Rocío Un domingo claro que a mí sonreía Me paré en su rea, gallardo y nunca Y le di alegre, con luz de mi día Una palabrita tengo yo que hablar Y hablamos de nuestra cosa, que el viento se la llevó Tan solamente esta copla en la rea se clavó Rocío, ay mi Rocío Manoito de clave Capullito florecido De pensar en tu querer Le voy a perder el sentido Rocío, porque te quiero mi día Como nadie tan querido Rocío, ay mi Rocío Rocío, rocío, rocío Mi amor De pensar en tu querer Le voy a perder el sentido Rocío, rocío, rocío Mi amor Ay mi Rocío Ay mi Rocío Ay mi Rocío Mi amor No es así No yo tenía fe No yo tenía fe El que tenía fe No yo tenía fe Gracias por ver el video.